La primera película del director venezolano, José Salaberría, ya se encuentra lista y ya ha ganado dos festivales internacionales de cine en el continente asiático. Filipinas con el Festival de Cine Internacional de Manila, y Chile-Indonesia, con el Borobuduri y FF, han sido los primeros países donde dichos festivales han galardonado a La Jaula como mejor película. Esta producción completamente venezolana, filmada en cuatro estados del país, producida por Soláns González y Gabriela Velázquez, ha sido reconocida por sus altos estándares de calidad, la belleza de su fotografía y la pulcritud de sus actuaciones. Protagonizada por Karina Velázquez, Ananda Troconiz y Jubel Bielma, con la participación de Leonidas Urbina, La Jaula, cuenta la historia de una pareja, Eva y Fausto, Karina y Jubel, que luego de un terrible evento apocalíptico, quedan solos en la Tierra hasta encontrarse a una misteriosa chica, Daphne, Ananda, sobreviviente del catástrofe, para poco a poco, ir descubriendo el misterioso plan que estas fuerzas sobrenaturales, tienen para ellos. Naves espaciales, inteligencia artificial y amor libre, describen a esta nueva película venezolana, que sale de la convencionalidad de las producciones cinematográficas en el país. Se espera estrenar en salas de cine venezolanas para el año 2019.